Alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Está aquí, está aquí, nos gozamos porque Él está aquí Está aquí, está aquí, aleluya a nuestro Dios que sea aquí A ver solamente ustedes, está aquí, está aquí, nos gozamos porque Él está aquí No se escucha, está aquí, aleluya a ver solamente las mujeres Está aquí, 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 está aquí Más fuerte Está aquí Aleluya Ahora el encuentro de Dios Más fuerte Aleluya Ahora sube el mundo arriba Está aquí Nos gozamos porque Él está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Ahora el encuentro de Dios Está aquí A la marea 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 Vayamos a la casa Vayamos a la casa De mi padre De mi padre De mi padre Vayamos a la casa De mi padre Donde hay amor A ver las manos arriba La, 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 la La, 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 la Jesús es el camino Hacia el Padre, hacia el Padre Jesús es el camino hacia el Padre ¿Dónde? ¿Dónde hay amor? ¡Arriba las manos! Bailemos y cantemos a ser padre, a ser padre, a ser padre Bailemos y cantemos a ser padre, donde hay amor ¡A ver ustedes! ¡Y una vez más! ¡Un fuerte aplauso para el Señor! 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 ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! Radio Carisma Damos la bienvenida a todos los hermanos que aprovechen de esta celebración, que todos celebremos con gozo y alegría pues vamos a comenzar cantando, invocando al Espíritu Santo vamos a prepararnos con un canto voy a pedir a nuestros hermanos, ministros de comunión en el canto, en la invocación del Espíritu Santo las mujeres y los varones en la invocación, en la alabanza por favor vamos a prepararnos entonces para invocar la presencia del amor de Dios la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, cantamos Espíritu, Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Santo Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser, ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir toda mi vida, ven a dirigir toda mi vida También mi pensar, que me hablar, que me hablar Mi sentir, mi sentir y mi caminar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Solamente ustedes, clámale, vamos Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Díselo una vez más, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser, cántale Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir toda mi ser, ven a dirigir toda mi vida Ven a dirigir toda mi vida También mi pensar También mi pensar Y mi pensar Y mi hablar Y mi caminar Y mi sentir Mi sentir, mi caminar, mi caminar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo, ven don divino de Dios Ven Espíritu Santo, desciende en esta mañana santa, bendita Sobre esta asamblea, Espíritu de Dios, ven Ven Padre amoroso del pobre Donen tus dones, luz que penetra lo más profundo del alma y del ser Venid Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de la Virgen María Vení Santo Espíritu de Dios Amor del Padre, amor del Hijo Ven en este momento, desciende Cubre con tu sombra poderosa este lugar santo Ven Espíritu Santo de Dios Ven sobre nuestras vidas Ven sobre nuestros corazones Ven limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de todo espíritu inmundo Lo contrario a Dios Venid Espíritu Santo, en este día te invitamos A que tú desciendas con fuerza, con poder sobre esta asamblea Venid Espíritu Santo de Dios Ven, muévete en este lugar, revolotea en este lugar, aletea nuestros corazones Venid Espíritu Santo, ven de los cuatro puntos cardinales Ven y sopla, sopla tus huesos secos Da vida Espíritu Santo y vida en abundancia Ven Espíritu Santo de Dios Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levanta familia, levanta matrimonio Deja signo, deja signo de tu presencia en nuestras vidas Ir y andar, arararararai, gloria, andararararai, ir y andararararai Espíritu de Dios Ven infunde nuestra mente, en nuestros corazones El amor, el servicio, el silencio, las buenas obras, las buenas acciones Ven Espíritu Santo, da la gracia a tu pueblo en este día tan grande De poder entender, de poder comprender, de poder escuchar la voz de San Juan Bautista En nuestros corazones, conviértanse, conviértanse Ven Espíritu Santo, haz de este pueblo, hombres, mujeres de oración Ir y andararararai, gloria, andararararai, ir y andararararai Espíritu de Dios, danos en este día El don del discernimiento, el don del conocimiento El don del entendimiento de la palabra de Dios Ven Espíritu Santo, y mueve a tu pueblo la oración A la acción amorosa de Dios Venir Espíritu de alegría, Espíritu de oración, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de luz, Espíritu de la verdad, ven a nuestras vidas Ir y andararararai, gloria, andarararai Ir y andararararai, gloria, andarararai Señor Jesús, danos la gracia en esta mañana A este pueblo, a esta comunidad, a esta asamblea De ser hombres y mujeres de oración Mujeres de contemplación Mujeres que te siguen y ser tus adoradores en Espíritu de verdad Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven Ven Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla en este lugar santo Ven Espíritu Santo Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo Gloria, gloria, gloria a ti Señor, hoy y siempre Amén, amén, amén Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Díselo una vez más Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Díselo una vez más Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Demos un fuerte aplauso a este Espíritu de Dios Que fortalece, que guía a su pueblo Este Espíritu Santo de Dios Que aviva nuestros corazones para alabarlo Para glorificarlo en Santo Nombre de Dios Hermanas y hermanos No podíamos quedarnos sin alabar y glorificar al Señor Como dije, voy a pedir a los ministros, a los varones Que se acerquen en la preparación Mientras cantamos un canto Para alabar, para glorificar el Santo Nombre de Dios Cantamos un canto Cerca de ti, quiero estar junto a ti Reposar en tu amor Confiar y en tu presencia poder descansar Cerca de ti, quiero estar junto a ti Reposar en tu amor Confiar y en tu presencia poder descansar Pues todo cambió en mi vida Y en tu palabra yo renací Todo en mí ya es fuego Quiero agradecer Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Porque dice tu vida En una cruz por mí Fue el regalo más grande Por eso canto así Cerca de ti, quiero estar junto a ti Reposar en tu amor Confiar y en tu presencia poder descansar Pues todo cambió en tu presencia poder descansar Y en tu palabra yo renací Todo en mí ya es fuego Quiero agradecer Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Por eso canto así Padre amado Padre bendito En el nombre de Jesús Te alabamos y te bendecimos en este domingo De resurrección y gloria Señor Jesucristo Tú eres el único Hijo de Dios Que derramaste tu sangre por cada uno de nosotros Los pecadores Señor Jesús Te alabamos y te bendecimos Con todo el corazón Porque estás presente en este santo lugar Señor Jesús Bendícenos en todos los momentos de nuestra vida Y que tu Espíritu Santo siempre Este tocando lo profundo de nuestros corazones Para que nosotros con alegría Con gozo Podamos decirte con amor Que te amamos Que te bendecimos Que te adoramos Señor Porque tú eres el Dios de la vida De la verdadera vida De la vida eterna Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Bendícenos Ayúdanos A caminar en esta misión Que tú nos has encomendado Llevemos la llama Del Evangelio Por donde caminemos Y tú eres el único Señor Que vas a caminar Con nosotros De la mano Llevándonos Donde tú quieras Que llevemos Esta alegría Del Evangelio Alabado Bendito Glorificado 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 Tu Santo Nombre Señor Hoy Y siempre Amén Bendito Y alabado Sea el nombre Del Señor Alaba Y glorifica Hermano Levanta tu voz Levanta tu voz Como pueblo de Dios Alaba Y glorifica Al Señor Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Porque tú eres El Todopoderoso Grande Es tu amor Eres misericordioso Con nosotros Dios único Y verdadero Por eso Señor Te alabamos Te glorificamos Por eso Honramos Tu nombre Bendito seas Alabado Sea tu Santo Nombre Gloria a ti Gloria a ti Señor Bendito seas Señor Que todas tus Criaturas En el cielo Y en la tierra Te alaben Y te glorifiquen Porque tú eres Santo 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 eres Señor Bendito seas Gloria a ti Señor Jesús Alabado Sea tu Santo Nombre Ven a alabar A Dios Cántale Jesús Vine a alabar A Dios Vine a alabar Tu nombre Jesús Vine a alabar Tu nombre Vine a alabar A Dios Vine a alabar A Dios Levanta tus manos A Jesús Y cántale una vez Más Vine a alabar A Dios Vine a alabar Vine a alabar A Dios Vine a alabar Tu nombre Jesús Vine a alabar Tu nombre Vine a alabar A Dios Cántale como el corazón Y díselo Vine a alabar A mi vida En un día muy especial Cambio mi corazón En un nuevo corazón Y esta es la razón Y esta es la razón Por la que yo Por la que digo Por la que digo Vine a alabar A Dios Solo Díselo una vez más Él vino a mi vida Vino a mi vida En un día muy especial En un día muy especial Cambio mi corazón En un nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo Que Vine a alabar Vine a alabar A Dios Vine a alabar A Dios Vine a alabar Bendito sea el Señor Hermanos Dale un fuerte aplauso A este Dios Único y verdadero Porque solo Él es el Santo Solo es el Señor Gloria a Él Hermanos Alabemos Sigamos alabando Y glorificando al Señor Cantamos Otro canto De alabanza Alabemos Este día En que Cristo Su Hijo Ha resucitado Alabemos Glorifiquemos Al Señor Arriba Esas palmas Para el Señor Eso Abre las ventanas De los cielos Señor Abre las ventanas De los cielos Señor Y derrama Su bendición Bendice Bendice a mi hermano Y a mi hermana Señor Bendice a mi hermano Y a mi hermana Señor Bendice a mi hermano Y a mi hermana Señor Y derrama Su bendición Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Tu mirada está en mí Cuando yo te alabo Tu mirada está en mí Cuando yo te alabo Tu mirada está en mí Porque tú me trajiste a mí Abre las ventanas Abre las ventanas de los cielos Señor Abre las ventanas de los cielos Señor Abre las ventanas de los cielos Señor Y derrama su bendición Vamos esas palmas de arriba Eso, para Cristo Y como se alaba el Señor Vamos bailando Vamos a alabar al Señor 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 Y que toda lengua proclame A Cristo Jesús es un ser vecino Proclame que Él es el Rey Que Cristo es el único Rey Que Cristo es el único Rey Que Cristo es el único Rey Vamos a aplaudir al Señor Vamos aplaudir al Señor Vamos aplaudir al Señor Vamos aplaudir al Señor Y que toda lengua proclame Que toda lengua proclame A Cristo Jesús es el único Rey Proclame que Él es el Rey Que Cristo es el único Rey Proclame que Él es el Rey Que Cristo es el único Rey Que Cristo es el único Rey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y qué le vas a decir? Bendecido 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 Porque Cristo vive en mí Bendecido 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 Porque Cristo vive en mí Mujeres, sean las mujeres que preguntan por ahí, ¿qué cosa? ¿y cómo están? ¿y cómo están? Mujeres, sean las mujeres que preguntan por ahí, ¿y cómo están? Solo mujeres, vamos. Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. Un poquito más fuerte. Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. Si a los varones le preguntan por ahí, ¿y cómo están? ¿y cómo están? Si a los varones le preguntan por ahí, ¿y cómo están? ¿y cómo están? ¡Vamos, varones! Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. ¡Más fuerte! Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. Si a los hermanos le preguntan por ahí, ¿y cómo están? ¿y cómo están? Si a los hermanos le preguntan por ahí, ¿y cómo están? ¿y cómo están? ¡A todo el mundo le preguntan por ahí, ¿y cómo están? ¿y cómo están? ¡A todo el mundo le preguntan por ahí, ¿y cómo están? ¿y cómo están? ¡Arriba! Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. Bendecidas, bendecidas, bendecidas porque Cristo vive en mí. Recién estamos entrando en sintonía, ¿sí o no? Las primeras canciones me parecían más o menos, ¿no es cierto? Creo que estas últimas recién un poquito, ¿no? Dan ese gozo, ese entusiasmo de alabarlo al Señor. Hermanos y hermanos, es el momento de mirarnos hacia adentro. Siéntense, por favor, un ratito. Es el momento de mirarte a ti mismo y descubrir quién eres delante de esta grandeza del amor de Dios. En estas últimas canciones hemos sacado ese gozo, esa alabanza al Señor. Hemos reconocido la inmensidad del amor y del poder de Dios. Nos falta todavía, nos falta reconocer, muchas veces ignoramos esa grandeza del amor de Dios en nuestra vida. Muchas veces caminamos tristes, desolados, sin sentido, sin encontrar el sentido a la vida. Pero, ¿por qué? Porque, hermanos, no estamos valorando como tiene que ser el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos, por eso, pedirle perdón al Señor. Señor, no reconozco tu presencia como es en mi vida. Señor, no reconozco tu poder como es en mi vida. Y este tiempo de Adviento también es tiempo para eso. Para mirarnos hacia adentro. No para mirar hacia afuera qué hacen los demás, sino más al contrario, qué hago yo como hijo de Dios. Por eso también tenemos los signos de los tiempos. Adviento, por eso, es el color morado. No por nada, no es por jugar, no por recibir, no es por no recibirlo, no por ponerlo. Por ejemplo, esta escena, han visto ustedes, ¿no es cierto? Hemos cambiado la flor mucho mejor, es esta flor. Es el color litúrgico. Entonces, lo traemos ahí. Pero lo mismo en nuestro corazón. Esto es una cosa externa. Este tiempo de Adviento es tiempo de recogimiento. Por eso yo digo, tiempo de mirarnos a nosotros mismos y reconocer quién soy yo como hijo de Dios delante de este Padre que tengo, el Padre Todopoderoso. El Evangelio, por eso, hoy nos va a invitar a preparar nuestros corazones. Allá en el camino, enderecen los senderos. ¿Qué cosas hay que enderezar en nuestra vida? ¿Qué cosas perturban este caminar hacia la gloria? Este caminar, este peregrinar hacia el reino de Dios. Son estas cosas las que tenemos que reconocer en este tiempo. Por eso son cuatro semanas de preparación para la manifestación del Hijo de Dios en medio de nosotros. Y porque nos preparamos para un gran acontecimiento, pues tenemos que analizar nosotros nuestra vida, porque tenemos que llegar a recibir a este Dios que se hace como nosotros, menos en el pecado, dice Pablo. Para recibirlo, pero en armonía, en paz. Debemos reconocer, hermanos, qué problemas tengo yo con mi familia, con mis seres queridos. Es para esto este tiempo. Y no así, qué problemas tiene el otro conmigo, sino qué problemas tengo yo. Tiene que partir de nosotros y salir hacia los demás para darle la mano, para abrazarle. Yo diría que cuando se manifiesta ya el Hijo de Dios, entonces de verdad ese abrazo sea un abrazo sincero, lleno de amor y no así a la fuerza. Ni modo, es Navidad, tengo que abrazarlo. Por eso, hermanos, preparamos nuestro corazón para pedir perdón a Dios. Cantamos un canto y después nuestros hermanos nos van a dirigir en esta oración. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname Señor Pues sé que débil fui Te herí, te lastimé Perdóname Señor Mas hoy en tu misericordia Quiero despansar Sé que tu sangre me puede limpiar Con arrepentimiento En mi corazón Perdón, me humillo y te pido perdón Perdón Jesús, perdón Perdóname Señor Pues sé que débil fui Te herí, te lastimé Perdóname Señor Perdón, perdón Perdón Jesús, perdón Perdóname Señor Perdóname Señor Señor mío y Dios mío Queremos abrir nuestro corazón en esta noche a tu presencia Señor Queremos humillarnos delante de ti Señor y pedirte perdón Porque como dice la canción Te hemos lastimado muchas veces Señor A un Dios tan bueno Un Dios que solo nos hace bien Y nosotros Señor te fallamos Pero Señor en este adviento queremos preparar nuestro corazón Queremos abrir nuestro corazón a tu presencia Queremos presentar la casa de nuestro corazón Para que tú puedas esta Navidad morar en ella Señor Señor mío y Dios mío Pero antes necesitamos limpiar esa casa Señor Necesitamos limpiar este corazón Señor Que se ensucia Señor Que lo ensuciamos tantas veces Señor Perdón Señor Perdónanos Señor Jesús Señor queremos pedirte perdón Porque como dice el Padre Cuántas veces no confiamos en ti ni en tu poder Señor Perdón Señor Perdón Señor porque en los problemas a la mínima Ya estamos buscando otras soluciones por ahí Y no hacemos lo que tenemos que hacer Que es ir a tu presencia Señor Perdón porque nos olvidamos de ti tantas veces Señor Y te abandonamos Señor Te dejamos ahí Señor Lejos de nosotros Señor Solitario Señor Y buscamos otras cosas Señor Y buscamos otras personas Señor Y buscamos llenar nuestro corazón con otras cosas Señor Y tú eres el único realmente que puede llenar nuestro corazón Perdón Señor Perdón Señor porque no te hemos entregado de verdad nuestro corazón Señor Sí Señor lo llenamos con vicio Señor Lo llenamos con nuestras ambiciones Con nuestro orgullo Con nuestra vanidad Señor Perdónanos Señor Perdónanos Señor porque en esta casa también No nos amamos muchas veces Señor Nos criticamos por la espalda a veces Burburamos, nos juzgamos, nos falta amor Señor Perdónanos porque ese es un pecado que el Papa Francisco está denunciando Constantemente en las comunidades Perdona esta comunidad también Señor Perdónanos a todos nosotros Señor Perdona esta ciudad Señor Perdona este pueblo Señor Perdona esta tierra Señor Esta tierra que lleva tu santo nombre de la Santa Cruz Y cuantas veces mancillamos esa Santa Cruz Señor Perdona Señor a esta tierra Señor Gracias Señor Yo te alabo y te bendigo Señor Porque tú solo nos pides que nos arrepintamos Señor Sí Señor y en esta noche te decimos Perdónanos, nos arrepentimos de corazón Hermano, hermana Dígale al Señor Me arrepiento de corazón Usted sabe de lo que tiene que arrepentirse Y el Señor en este momento le está perdonando El Señor en este momento va a entrar en su corazón Y va a gozar de su presencia Gracias Señor Bendito y alabado por ser un Dios tan bueno Señor Tan misericordioso Esa misericordia que sea piada de nuestra miseria Gracias Señor por tu amor Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Amén. El mundo nos esclaviza de todas formas y en este tiempo en el que nos toca preparar nuestro corazón, el mundo nos esclaviza por el consumo. Muchas veces más importancia tienen las cosas materiales que las cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros ya estamos preparando, ya estamos pensando cómo vamos a celebrar la Navidad? Y muchos, ¿dónde vamos a celebrar? En vez de unirnos en familia para orar, para acoger a este Jesús que nace en medio de nosotros, la familia se desparrama. Porque cada uno prepara en el lugar que quiere y en el lugar como desea celebrar la Navidad. Y Navidad es para celebrar en familia, unidos en el amor. Hermanos, tenemos que pedirles que el Señor nos libere de tantas cosas que entran en nuestro corazón. Tantas cosas que se ofrecen en el mundo del consumo y nosotros corremos para adquirirlos. En vez de preparar nuestro corazón, en vez de abrir nuestro corazón para amar de verdad como Él quiere enseñarnos. Vamos a pedir que el Señor nos libere de tantas cosas que se meten en nuestra vida, sobre todo el consumo. Cantamos. El Señor nos libere de tantas cosas que se meten en nuestra vida, sobre todo el consumo. El Señor va echando el sal y su ingreso más fuerte y su gloria en nuestra tierra se verá. Levantemos cantos de victoria, alabemos la batalla estrella Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capital es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capital es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Levantemos con nuestro Mesías en sus manos La victoria está, tierra prometida vamos a tomar El Señor marchando está, y su ejército tiene gran poder Su gloria en nuestra tierra se verá Porque nuestro capital es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capital es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Contra nosotros Contra nosotros nada se levantará Contra nosotros nada se levantará Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias Señor Jesús porque vos estás presente aquí en este lugar Y vos has venido a darnos una vida en abundancia No una vida miserable, no una vida cualquiera, no una vida de derrota Sino vida, vida en abundancia Mi Cristo amado queremos terminar este año Queremos llegar a la Navidad libre Libre Señor Jesús para alabarte Para gozarnos en tu presencia Mi Cristo amado por eso En el nombre de Cristo Jesús Yo quiero reprender todo espíritu que crea división en la familia Familias que viven en un ambiente de pelea Familias que viven en ambiente de guerra, de discusiones, de crítica Familias donde la tristeza es el común denominador Familias donde ya no hay diálogo Donde prácticamente están divorciados Familias que están muertas En el nombre de Cristo Jesús Yo le digo afuera Afuera todo espíritu de divorcio Afuera todo espíritu que ha llevado a tanta infelicidad a nuestra familia Te hemos identificado Satanás Vos sos el que quiere destruir nuestro hogar El que quiere destruir nuestra familia Por eso no te pido nada Sino que te ordeno En el nombre de Jesús Por la sangre derramada en la cruz te vas afuera En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En este momento se reconcilia Maridos y esposas que estaban peleados Días sin hablarse Días sin tener intimidad Días que estaban acusándose el uno al otro En el nombre de Cristo Jesús Se reconcilia Sale todo espíritu de pelea De en medio de ellos Familias que tenían hijos separados Que ya no se hablaban más Que se habían ido en la casa Que llegaban borrachos, drogados Que insultaban Que le pegaban inclusive a los padres En el nombre de Cristo Jesús Ese muchacho es libre Libre de las ataduras de Satanás Afuera Espíritu que tienes encadenado a nuestros hijos Afuera En el nombre de Cristo Jesús Y en el nombre de Cristo Jesús Yo profetizo Que mis hijos vuelven Vuelven a la iglesia Vuelven a la comunión En el nombre de Cristo Jesús Tantas familias deprimidas Tantos hombres a punto de quitarse la vida Tantas familias que no tienen donde ir Personas turbadas Por enfermedades Por deudas Por conflictos Por juicios Personas turbadas Por problemas psicológicos Depresiones Angustias En el nombre de Cristo Jesús Yo les digo No teman No se desanimen El Señor está con nosotros El Señor no nos va a abandonar Usen el nombre de Él En el nombre de Cristo Jesús Yo reprendo estos espíritus que he nombrado Y los mando afuera Afuera Espíritus de tristeza De depresión Se van afuera En el nombre de Cristo Jesús Mi Cristo amado Y mira vos esta situación Este regalo de Navidad Que nos da el gobierno Lanzando la ley del aborto Claro Ellos ya nacieron No hay como abortarlo Pero Y sus hijos Y sus nietos Que pueden ser abortados No están pensando en ello Por eso Esta ley Maquiavélica Macabra Satánica Yo le digo A todos los diputados Senadores En el nombre de Cristo Jesús Que salga afuera Fuera el espíritu de muerte Fuera el espíritu de muerte Fuera el espíritu de aborto Afuera Afuera el espíritu de crimen En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor Y en tu nombre Señor Jesús Por el poder que vos le has dado A esta Santa Iglesia Reprendemos a Satanás Lo amarramos en mil cadenas Y lo echamos afuera Afuera en el nombre de Cristo Jesús Mi hermano Ten fe Ten valor No tengas miedo No te desanimes En el nombre de Cristo Jesús Él te ha dicho Que Él no te va a dejar parar Que Él va a estar siempre contigo Que Él va a pelear Todas las batallas de tu vida Él está en medio de ellas Y te da la victoria No tengas miedo Mi Cristo amado está contigo En Él colocamos nuestra confianza No vamos a duvidar No vamos a dudar No vamos a temer Bendito y alabado seas Amén Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria en la suerte de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria en la suerte de Jesús Y no podrá, pero enemigo, en suena nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá, pero enemigo, en suena nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué acabo así Es porque Cristo me ha lavado con su suerte, en una lube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su suerte, en una lube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su suerte, en una lube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su suerte, en una lube blanca volverá por mí El nombre de Galilea va pasando, va El nombre Galilea va pasando, va El nombre Galilea va pasando, va El nombre Galilea va pasando, va Deja lo que se toque ¡Déjalo que te toque! ¡En el nombre de Galilea! ¡Déjalo que te abraces! Deja lo que te abrace, deja lo que te abrace y recibe su bendición. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús te lanzaré, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús te lanzaré. Canta, planta para Dios, porque Jesús te liberó. Canta, planta para Dios, porque Jesús te liberó. Porque Jesús te liberó. Porque Jesús te liberó. Porque Jesús te liberó. Bendito sea el Señor, gloria a Él, alabado sea su santo nombre. Hermanas y hermanos, vamos a pedir al Señor que complete su obra. Vamos a pedir que Él sane nuestros corazones, que Él sane todas nuestras heridas interiores. A mí me gusta mucho decir, entiendo y creo que Dios puede sanar todo. Porque Él tiene todo, porque Él tiene poder. Pero sobre todo, yo pido que oremos para que el Señor sane nuestros corazones. Sane nuestro corazón atormentado, nuestro corazón herido. Porque hermanos, depende mucho de eso, cuánto disfrutamos nosotros del amor de Dios. Dios, ustedes ya conocen lo que digo. Dios puede hacer un milagro grande en tu vida. Pero si no has sanado tu corazón, vas a volver a lo mismo posiblemente. Y entonces, vas a disfrutar del amor de Dios solo un momento. Lo que más tenemos que pedir al Señor es que sane nuestro corazón herido. Para que aprendamos a amar y entonces, desde ese amor que nace de nuestro corazón, poder disfrutar de todo el amor de Dios. Dios, un corazón sano, es posible que ame verdaderamente a Dios. Pero un corazón lleno de dificultades, lleno de traumas, lleno de heridas, puede volver a caer. Puede volver a cometer errores, puede volver al mismo pecado. Si quieren, a la misma enfermedad. Porque muchas cosas dependen también de nosotros. Nosotros lo dejamos solo a Dios, pero también depende de ti. Si tú dices que estás enfermo y no piensas positivamente en tu enfermedad. Como por ejemplo, el cáncer. Dice que es mucho más fuerte que cuando uno se rinde frente a él. Pero si tú calmas tu vida, tu corazón, le llenas de paz, del amor, puedes enfrentarlo. Hay muchos testimonios de esto que ustedes seguro que conocen. Por eso me gusta decir, primero, pidamos que el Señor sane todas nuestras heridas del corazón. Somos muy negativos a veces. Es más fácil pensar negativamente que pensar en cosas positivas en nuestra vida, para nuestra familia, para el trabajo mismo. Hermanos, necesitamos llenarnos de cosas positivas en nuestra vida. Por eso vamos a decir, Señor, sana todo mi ser. Sana mi corazón herido, mi corazón lastimado. Cantamos. Oh, Señor gestor. Vengo ante ti para alabarte Oh, Señor que tú con tu poder puedes cambiarme Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Con el corazón para alcanzar la santidad Oh, Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Oh, Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Con el corazón para alcanzar la santidad Hermanos, la Sagrada Escritura en la Santa Biblia Está escrito algo que debemos meditar Dice así el Señor En ramazo y en gritos y lamento Es Raquel que llora Han matado a sus hijos Si oye ese clamor Está escrito en la Sagrada Escritura Hermanos A mí me encanta visitar la maternidad Hubiera deseado tener muchos hijos Pero Dios sabe por qué solo me dio tres Cuando me acerco a una madre Llevando la ropita para su ajuar Que todas las hermanas de la comunidad Preparamos para llevar A los niños de mamá soltera especialmente Veo el rostro de ese niño Todavía no sabe reír Veo el rostro de esa madre Las lágrimas caen Cuando yo le digo ¿Y el papá? ¿Dónde está? Quiero felicitarlo A él y a usted Y ella me dice Soy mamá soltera Saltan las lágrimas de mis ojos Comparto ese dolor con esa madre Con esa mujer que fue engañada Con palabras bonitas Abandonadas Y luego Un hijo Que tal vez nunca conocerá a su padre Porque él tiene una familia Y una esposa tiene unos hijos Yo le pido en este momento a ustedes Inclinen su cabeza Cierren los ojos Y entremos en la presencia de Dios Para pedir que Dios sane El corazón de esos niños Que tal vez por haberse criado En un hogar donde no había papá Quien enseña el respeto a su madre Se convirtieron Disculpen la palabra que yo diga En grandes delincuentes Que ahora Desgraciadamente Están en la cárcel En Palma Sola Ellos no son culpables No hubo un padre Para acariciar esa frente No hubo un padre Para corregir ese hijo Cuando estaba tomando El camino equivocado Señor Aquí estoy delante de ti Aquí estoy con mi corazón Dolido Porque yo visito la cárcel Siento algo que me llama Ir a ese lugar Me siento madre de esos Que están presos Pero escuchar esa historia Dolorosa De donde vienen Sana Señor Sana el corazón De estos niños Que ahora a temprana edad Solo tienen a la mamá Son hijos de mamá soltera Porque papá Porque papá tiene una esposa Tiene una familia Que destino le está esperando A esa criatura Que dolor Que sufrimiento De esa madre Para el día de la madre Para el día del padre Que quisiera tener la familia Pero no la tiene Solo por una aventura Y nace ese niño Para ella Una bendición Porque ella quería ser madre Y lo tiene entre sus brazos Y será padre y madre Sana Sana Señor Ese corazón de ese niño Que se ha criado así Solo Yendo al colegio Con el sacrificio de una madre Y tal vez la madre Por trabajar demasiado Y no hacía las tareas Lo golpeaba Lo maltrataba Y ese niño fue Criándose en la violencia Y termina en la adolescencia Siendo un delincuente Sana Señor Ese corazoncito De ese niño De ese adolescente Hace lo que sea Un hombre útil Dentro de nuestra sociedad Orgullo para su madre Bendición para la familia Sana Señor Abrázalo Acércate Dile que tú eres su padre Aquel padre Que nunca lo abandonó Aquel padre Que siempre está a su lado Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Es el nombre de mi padre Ven tú Que estás triste Ven tú Que estás solo Ven Ven tú Que estás triste Ven Ven Y descansa En Jesús Y descansa En Jesús Amén Amén Bendito sea el Señor Hermanos y hermanas Voy a pedir al ministerio Una estrofa De un canto Para escuchar Un testimonio Tenemos un testimonio Vamos a invitar Aquel hermano Que ha sido Invitado Para dar su testimonio En esta celebración Mientras cantamos Un canto Una estrofa De un canto Soy testigo De poder De Dios Por el milagro Que la ha hecho En mí Yo estaba así Como si ahora Vio la luz La luz divina Que me dio Jesús No, no, no Nunca, nunca Nunca me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura En el día de fe Jesús Cristo Nunca me ha desamparado No, no, no Nunca, nunca Nunca me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura En el día de fe Jesús Cristo Nunca me ha desamparado Soy testigo de un poder Por el mirado que la he hecho en ti No estaba haciendo más ahora ya la luz La luz divina que me entró Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Si la noche oscura me viene a la prueba El sonristo nunca me ha desamparado Muy buenos días queridos hermanos Pues gracias a Dios que me ha permitido Bueno que yo tenga que dar este testimonio ahora La verdad es la cosa que no lo esperaba Pero siempre cuando salgo de mi casa Le digo al Señor si tú quieres utilizarme Utilízame Y bueno pues cuando le quiero contar ahora Este gran testimonio hermoso Que hace muchos años Desde el primer encuentro Que servimos acá en la mansión Yo pertenezco a la comunidad de Sion Y la verdad que antes de servir Hemos estado en preparación para hacer comunidad Tres años Tres años Y después Padre Cris y Daniel Formó las comunidades Que eran siete comunidades A la cual yo pertenezco A la hija de Sion Entonces ya se imaginan Han pasado bastantes años Tenemos 38 encuentros Y el Señor tan poderoso Tan bueno que la verdad Hasta ahora permanecemos De las que formó Padre Cris y Daniel Solamente quedamos tres Pero tenemos hermanas que nos apoyan Que están con nosotros Y de tal manera que bueno Es comunidad de Sion Hermanos nosotros para realizar este trabajo Nosotros en nuestra comunidad Los primeros meses Por decir desde el mes de enero que empieza Se trabaja para las obras de Misericordia El mes de junio empezamos a trabajar Para tener las cosas Para tener un fondo Para comprar lo que se necesita Para servicio de los refrescos Yo trabajo Trabajamos en la comunidad de Sion Con los refrescos De almuerzo Y en la cena de la noche También trabajamos Y de tal manera Que ahí nosotros Podemos servir al Señor Y así mis queridos hermanos y hermanas Esto ya viene de muchos años Y nosotros nos sentimos felices Eso no quiere decir Que no ha pasado nada La comunidad es así Serita No Siempre en la comunidad Hay pequeños problemas Pero que se los solucionan Al igual también Para el servicio También a un comienzo Nosotros hemos aprendido A servir A pensar Que a través de un peregrino Nosotros Estamos sirviendo a Dios Porque Él está en cada uno de nosotros Porque Él dijo así Y yo me voy al Padre Y enviaré mi espíritu Para cada uno de ustedes Entonces ¿A dónde está Dios? Está en tu corazón Queridos hermanos Que cuando tratamos mal a alguien Tratamos mal a Dios Cuando servimos bien Servimos a Dios Y ahí estamos queridos hermanos Con un buen tiempo de trabajo Como les digo Desde el primer encuentro Y que nos sentimos felices Y que gracias a Dios Continuamos No sé hasta cuándo Pero ya la verdad Las cosas han pasado bastante años Y estamos al servicio del Señor Seguimos al servicio del Señor Este testimonio puede ser mucho más largo Porque dentro de esta comunidad Hay maravillas El Señor ha hecho cosas maravillosas Grande Y continúa siendo Queridos hermanos y hermanas Pertenecer a una comunidad Es algo grande Algo maravilloso Algo que ustedes Los que no pertenecen a una comunidad Ni idea tienen Tenemos apoyo de nuestras hermanas Y bueno Pues tantas cosas Queridos hermanos Muchas cosas bellas Hermano Esto sería Que les puedo contar ahora O en otra oportunidad Podré contar algo grande Que el Señor ha hecho en mi vida No una Muchísimas Muchas Ya Me siento protegida por Él Yo soy un milagro de Dios Por empezar Y ese milagro Es por sanación Y me sigue manteniendo hasta ahora Y así mis queridos hermanos Que el Señor los bendiga Y que puedan reunirse En los grupos de oraciones Y después formar comunidades De nuestra comunidad Han salido Varias otras comunidades Se formaron comunidades Nosotros con Lola Y en la Comunicación Se formaron muchas comunidades Que nuestras hijas Deben estar por acá Escuchándonos O quien sabe por Dios Que Dios las bendiga Queridos hermanos Bendito sea el Señor Hermanas y hermanos Un testimonio de servicio De muchos años Y esto también Es una invitación Tal vez del Señor A que nos comprometamos A servir ¿No es cierto? Hay que animarse A servir No hay que quedarse Con lo que Dios nos da Sino más al contrario Hay que dar De lo que nos toca Muy bien Hermanas y hermanos Vamos a pasar A la segunda parte Que es la parte más importante La celebración eucarística Este domingo Es el segundo domingo De Adviento Yo quiero invitar A una familia Pero de padre Madre E hijos No sé si tal vez La familia del doctor Podían pasar Y por favor Si le pueden dar El fósforo Vamos a encender La segunda velita Del Adviento Venga doctor La segunda velita Del Adviento Mientras cantamos Un canto Para pasar Ya a la Santa Eucaristina Por favor Cantamos Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Que hizo el Señor Día de alegría Día de alegría Y de gozo Y de gozo Este es el día Que hizo el Señor Día de alegría Y de gozo Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Esta es la mañana, esta es la mañana que hizo el Señor, que hizo el Señor Mañana de alegría, mañana de alegría y de gozo, y de gozo Esta es la mañana que hizo el Señor, mañana de alegría y de gozo Esta es la mañana, esta es la mañana que hizo el Señor Esta es la misa, esta es la misa que hizo el Señor, que hizo el Señor Eso es de alegría, eso es de alegría y de gozo, y de gozo Esta es la misa que hizo el Señor, eso es de alegría y de gozo Esta es la amistad, esta es la amistad que hizo el Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre La comunión del Espíritu Santo esté con nosotros En vez de gloria vamos a cantar llamándonos Ven, ven Señor, no tardes ¿Lo saben? Capaz que no lo sepan Ven, 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 ven Señor, no tardes Mil lectores Ven, 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 ven Ven, ven Señor, no tardes 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 Lectura del libro de Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle Que su tiempo de servicio se ha cumplido Que su culpa está pagada Que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados Una voz proclama Preparen en el desierto el camino del Señor Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios Que se rellenen todos los valles y se aplana en todas las montañas y colinas Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicias Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente Porque ha hablado la boca del Señor Súbete a una montaña elevada Tú que llevas la buena noticia a Sion Levanta con fuerza tu voz Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén Levántala sin temor Dí a las ciudades de Judá Aquí estás tu Dios Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede Como un pastor, él apacienta a su rebaño Lo reúne con su brazo Lleva sobre su pecho a los corderos Y guía con cuidado a las que han dado a luz Palabra de Dios Con un canto reflexionamos la palabra Ven, ven Señor, no tardes otra vez cantemos Ven, 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 ven Ven, ven Señor, no tardes Pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes Ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Pronto Señor El mundo no muere frío El alma perdió el calor Los hombres, los hombres, los hombres, los hermanos El mundo no tiene voz Ven, 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 ven Ven, ven Señor, no tardes Ven que te esperamos Ven, 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 ven Ven, ven Señor, no tardes Pronto Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos No deben ignorar que delante del Señor Un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido Como algunos imaginan Sino que tiene paciencia con ustedes Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se conviertan Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón Y ese día Los cielos desaparecerán estrepitosamente Los elementos serán desintegrados por el fuego Y la tierra con todo lo que hay en ella Será consumida Ya que todas las cosas se desintegrarán de esta manera Que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes Esperando y acelerando la venida del Señor Entonces se consumirán los cielos Y los elementos quedarán fundidos por el fuego Pero nosotros De acuerdo con la promesa del Señor Esperamos un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde habitará la justicia Por eso, queridos hermanos Mientras esperan esto Procuren vivir de tal manera Que Él los encuentre en paz Sin mancha ni reproche Palabra de Dios Pónganse de pie Cantemos otra vez Una sola vez Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, Señor Nos tardes Padre Jesús Va a leer el Evangelio En que te esperamos Ven, ven, Señor Nos tardes En pronto, Señor Ven, Señor Ven, Señor Nos tardes En que te esperamos Ven, ven, Señor Nos tardes Yo, Señor El Señor Este con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías Hijo de Dios Como está escrito en el libro del profeta Isaías Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti Para prepararte el camino Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Allá en sus senderos Así se presentó Juan el Bautista en el desierto Proclamando un bautismo de conversión Para el pueblo Perdón de los pecados Toda la gente de Judea Y todos los habitantes de Jerusalén Acudían a él Y se hacían bautizar En las aguas del Jordán Confesando sus pecados Juan estaba vestido Con una piel de camello Y un cinturón de cuero Y se alimentaba con langostas Y miel silvestre Y predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies Para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor! 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 eres tú ruega por nosotros ruega por el pueblo que en sus dos esperan Madre del Señor Madre del Salvador María venga de gran su consuelo venga a caminar con el pueblo nuestra Madre del Señor solamente ustedes cántale María María venga de gran su consuelo a ver sola solo una vez más un poquito más fuerte María María venga de gran su consuelo venga de gran su consuelo ahora todo el mundo arriba ¡Vamos! María venga de gran su consuelo venga a caminar con el pueblo nuestra Madre eres tú nuestra Madre del Señor nuestra Madre del Señor un aplauso para Nuestra Señora ahora un aplauso para Nuestra Madre un aplauso ustedes parecen medio oreja yo me doy cuenta ¿no? a la fuerza yo le hago decir María a ustedes mira su cara de ustedes un aplauso ahora para Nuestra Señora un aplauso mi amole Santa Madre de Dios la Inmaculada venen Santísima Madre de Nuestro Salvador Jesucristo la Segunda Persona de la Santísima Trinidad ruega María por nosotros tu divino Hijo esta mañana que derrama el don de la el don de la Santo Domingo Padre Fundador de la Orden donde los predicadores ruega tú que estás allá con los millones millones de ángeles alabando a Nuestra Señora ruega él que derrame la Sagrada la Sagrada la Sagrada la Sagrada esta ni abre la boca que ya se está muriendo al ladito de ahí ¿cómo se llama? esa ni abre la bocadita yo me fijo todo con mi lento a todo lo veo cuando yo miro así que lo estoy sacando fotos con mis lentes amén amén ahí está la recatea mi secretaria pero ahora vino como hombre ella sabe que a mí me gusta cuando la utiliza que venga bien mujer ahora está medio amachada feliz porque estamos otra vez segundo domingo de al viento para todo lo que somos bautizados en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo estamos en el tiempo de al viento el al viento el al viento por tanto es la preparación de recibir la gracia de una vida abundante no podemos recibir esta vida en abundancia y gracias en pecado y antes de comenzar esto me preguntaron en el confesionario el otro día el otro día le dije creo que juega bien no sé cuándo se me enojaron muchos hermanos porque me preguntaron cuántas veces tengo que confesarme al año que dice usted le dije bueno yo aprendí desde la Santa Madre Iglesia una vez al año me dijo amén le dije yo le puse un ejemplo no más cuántas veces te baña al día se rellena si no te baña un día el otro día está fuerte sí o no sí o no no se bañe tres días nomás el doctor al otro día está a chicha fuerte ¿no? y eso yo le dije a ver pónganse de pie ustedes ahora pónganse de pie pónganse de pie Jesús María huélalo el uno al otro ahorita ya está medio fuerte doña Belsa nace así sí o no la confesión es igual si tú no te confiesas peor o un año seis meses bajo el hediondo tu alma le pongo este ejemplo sencillo si usted no se baña oye ven a Marte sin bañarse usted va a oler de hondo sí o no peor la mujer ay 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 no me va a pegar ¿no? estamos en el viento no le digo por qué no le digo por qué jajaja 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 al viento por tanto es la preparación de recibir la gracia de una una vida abundante hermano y hermana por ser heredero del reino de Dios ser hijo del padre estamos segundo domingo hermano yo veo aquí en el primer versículo del evangelio de hoy marco el evangelista hace dos afirmaciones dos afirmaciones muy importantes claras y contundentes de Jesús que será muy importante a todos su evangelio Jesús es el Mesías el hijo de Dios Jesús es el Mesías el hijo de Dios y es el comienzo de la buena noticia es una gran alegría por el evangelio que comienza San Marco el mensajero estamos para ser feliz estamos para ir preparando nuestro corazón hacer las pases entre familias otro ejemplo de mi el año pasado la familia se puso de acuerdo una semana antes de la fiesta noche de paz venir cada mañanita acá a la mansión vino toda la familia vinieron hasta la misa de gallo feliz nunca habían sentido esa experiencia pero era para engañar a nuestra hermana tanto los hijos como el esposo cuidado que lo engaña a usted igual el marido es tremendo ¿no? hijo de la oscuridad son aquí el gallo canta temprano para la noche de paz noche de paz dime ya te termina que se van a su casa tanto el padre se salió tras que terminara la misa y aquí se amonto para orar los hijos se fueron la madre lo buscó y la esposa no había ninguno de los cuatro hijos ni su esposo se habrán ido a la casa se han ido a la casa se han ido a la casa se huela pobre y eso que esa semana cobró no sé una platita yo sé que traes aquí no se agachen hermano que vergüenza tenía esos platos como de antes con ser no hay vajillas vajillas tiene usted porcelana creo eso que se cae y se pela ¿cómo se llama esos platos de antes? ¿ah? plaqueta bueno ya ustedes saben tenía esos platos y en vez de soldarlos le ponía un trapo viejo ahí para que no se salga la sopa de soldados no sé qué platos de eso era feliz y supuso que le dio una platita para celebrar noche de paz con gozo con alegría de paz de acá vajillas ya se llama eso ya compró bonito pues nunca había tenido la pobre así somos los pobres que nos logramos cuando tenemos algo nuevo nos llena de gozo de paz sí o no doctor no por ahí lo olvido se fue nada su hijo nada las doce tan 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 los puentes pasó toda la noche llorando su hijo llegaron a las 5 de la madrugada muleado si he venido a la discoteca y el marido apareció a los dos días y apareció pues que se pilló una drácula por ahí le salió de noche pues todo chupado acá al bar cuidado doctorcito eso a las 6 de la mañana a ella que le vino una rabia aparecía ese hombre verde como es que se enfurece eso usted ve pues todo eso a ver que hizo con los vajillas todo bonito que hizo lo tiró al suelo noche de pan noche de amargura era fue para ella cuidado hermano tan importante su identificación de Jesús su misión su identidad habla de la predicación Juan el Bautista quien tuvo la misión de preparar el camino del Señor como lo hace mediante un febroso llamado a la conversión acompañada de un bautismo purificador de la confesión de los pecados mire lo que dice en San Marco capítulo 1 4-5 es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar su pecado y ser bautizados por él en el río Jordán palabra del Señor esa era su misión de preparar el corazón llamar a un cambio de vida que sean mejores cuando Quinto venga habremos cumplido el mandato divino que dice siempre fue ¿cuál es el mandato divino? a ver a ver a ver a ver biblista la esposa de Evo a ver que dice ¿cuál es? ¿cuál es el mandato divino? amense eso es no es que le tiene para su puñete al otro amense carajo ¿no? ese es el mandato divino amense prepare el camino del Señor amándose ¿qué podemos hacer todavía nosotros si no cuesta amarnos entre nosotros aquí nomás entre los mansioneros no todos no todos son felices este me cae gordo baja 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 no jajaja ah vencense para que podamos festejar la Navidad con gozo con alegría según San Marcos capítulo 5 dice el pregón del bautista era esto conviértanse eso gritó conviértanse el convertirse suponía tres cosas importantes hermano reconocerse pecador pedir perdón a Dios no 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 cambiar cambiar la vida mejorar el comportamiento nuestro que hermoso tenemos esta semana de prepararnos toda la familia especialmente la familia que haya paz que haya armadilla para poder celebrar ¿no? y tu esposo ¿cuántos hijos tenés? dos y se quieren se aman harto me alegra ¿y tú? ¿tu esposa? eso ¿el de tu esposo? ¿lo querés? ya está dudando el esposo ahí no me va tranquilo voy a hacerle recuerdo cuidado que estemos por ahí como un cantante después estamos como el cantante también un cantante compuso una canción linda hermosa llamada Cristo es verbo y no sustantivo allí dice yo no me confieso así dice este cantante carácter porque la conciencia no me perturba mi conciencia no me remueve ¿dónde queda entonces primera carta de Juan su capítulo 1 9 pero si confesamos nuestros pecados el que es fiel y justo nos perdonará nuestro pecado y nos limpiará de toda maldad ¿dónde queda este versículo para lo que todos dicen no tengo por qué confesarme ante otro hombre ¿y qué dice lo que dice aquí? el salmo 32 dice mire dice así el pecado escondido hace estrago nuestra conciencia ¿cuánta gente a veces viene después del padre tanto año no me confía esto me perturba su conciencia y ya la confesión dice ella una liberación para el pecador alivio porque confesó su pecado ¿dónde está la conciencia? como dice el cantante yo creo si no le remueve la conciencia a usted a mí y a este cantante si no le remueve la conciencia es la señal de que ya se le murió la conciencia o la tiene anestesiada su conciencia o si a uno no le remueve la conciencia tiene que declararse muerto en vida ¿cuánta gente camina sin muerto en vida? si no le remueve la conciencia es un cadáver muerto ¿sí o no? ¿cuánta gente dice yo no necesito confesarme ya está muerto en vida camina como un robo ya hermano hermano afortunadamente yo veo aquí el pueblo que escuche la palabra de Dios si tiene una conciencia y vuelve al confesionario como esta gente que escuchaba a los discípulos que reconocían su pecado miren lo que le he hecho capítulo 2 37-38 léalo para que escuchen bien esta gente no digo hermanos esta gente nomás mejor al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles ¿qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados ¿qué tenemos que hacer? dice Dios predicando carácter le llegó hasta la conciencia igual cuando yo le escuché por primera al padre que yo tomo no esto es hermoso era un pabuchicho yo también era un muchacho de esos muchachos pero nunca fui vicioso eso sí nunca fui alcohólico orgulloso soy de eso nunca tuve un vicio nunca ni fui flojo fui luchador tres cosas cuando el padre me preguntó yo tres cosas padre no fui flojo no fui ladrón ni fui homosexual ni maricón eso eso fue lo que me preguntó bien hombre desde el vientre de mi madre que difícil como está su conciencia de ustedes no está como el cantante de repente usted dice también yo no me confieso como le dije a estos hombres el viernes creo que si no te bañas tres días va a hueler de hondo así es el alma huel de hondo si no te confiesas porque siempre la iglesia predicó una vez al año hay que confesar se dan cuenta ¿se confiesa en usted? ¿y tu esposo? ¿vos te confiesas por tu esposo? ¿cómo es eso? ¿caraste? ¿o tenemos la conciencia anestesiada? ¿no? ya somos uno cadáver viviente nada más pero eso es que me gusta aquí esta lectura de hoy eso no trae la buena noticia ¿y cuál es la noticia? Jesús es Dios con nosotros y viene a anunciarnos que el reino de Dios es posible aquí y ahora en este templo solo basta reconocer y actuar Dios quiere que seamos felices nada más que alcancemos las gracias seamos felices ¿quién no quiere ser feliz? ¿usted quiere ser feliz? sea feliz ¿cómo va a ser feliz? a ver usted que ya están por celebrar noche de paz vaya a su asiento ¿cómo va a ser feliz? amando amando ¿sí o no hermano? especialmente esta noche que nos preparamos estos tiempos de al viento cuatro semanas pero sea sincero contigo mismo con tu familia con tu esposa ¿hay que ser? si usted no ama no es feliz ¿sí o no? coronel si usted no ama no es feliz pues va a tener la cara que tiene ahora media deprimida el pobre y allá está su verduga no está por ahí doña Sonia ya parece una santa ¿no? dice yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser feliz nada más nada más yo digo siempre gracias a Dios que no tengo madre ni padre se murieron cuando yo estaba chiquitito alabados del Señor soy único soy único soy el único ¿no? por eso soy feliz no soy feliz tiene 11 hermanos pierde la cara no es feliz ah 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 es feliz sí ¿quieres ser feliz? sí pónganse de pie abrázense otra vez quiero ser feliz que represente a esa persona que no está aquí usted no le habla abrázense yo quiero ser feliz abrázense que represente a esa familia que no está aquí a ver abrázense usted pues me mira puede que se queden enotizados abrázense abrázense bueno bueno mírenme a mí ahora yo también quiero ser feliz este año con ustedes no como este año pasé así ya no hablen para mí ya no 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 ni yo voy a hablar para ustedes ya un abrazo a ver de reconciliación plá 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 con los dos padres también a cada vez abrázense a los dos padres miren su cara para que sean felices con ustedes y ustedes con ellos pues no diga el padre gordo el padre gordo amén ven yo también lo voy a abrazar porque me sacan de casillas todo bien vamos a abrazar para que Dios nos dé la pasión y se hace el opa será amén ayúdenos a trabajar hermano eso yo le pido ustedes son nuestra familia verdad esta es la casa madre aquí venimos todos los días a recibir el cuerpo de Cristo eso nos unifica si o no yo le digo amémonos cuídenos nosotros en su alma vamos a cuidar venga al confesionario cuiden el jardín de la mansión tan lindo amén son familia ustedes o no mirense son hermanitos o no mirense pues somos hermanitos de Cristo abrácelo otra vez abrácelo otra vez Dios o no amén ahora profesemos díganle todo creo en Dios Padre abrácelo otra vez abrácelo otra vez abrácelo otra vez descendió descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanas y hermanas vamos a presentar nuestras intenciones y necesidades a Dios vamos a pedir por nuestro Papa Francisco para que Dios Padre de bondad le conceda la salud sobre todo le dé la fortaleza en esta misión que Él cumple en nuestra Iglesia roguemos al Señor pidamos al Señor por nuestros obispos de manera muy especial por nuestros arzobispos Sergio por sus auxiliares y por todos los obispos de Olivia y del mundo entero para que la gracia de Dios les fortalezca los anime la gracia de Dios los acompañe siempre en esta misión roguemos al Señor pidamos al Señor por todos nuestros hermanos enfermos quienes sufren en los hospitales en las clínicas para que Dios Padre de bondad les conceda la salud esa salud que necesitan roguemos al Señor pidamos por cada uno de nosotros quienes celebramos esta Eucaristía para que Dios Padre de bondad nos fortalezca con este alimento que es el alimento por excelencia de la Eucaristía que nos haga crecer en la gracia y en el amor roguemos al Señor pidamos al Señor por todos nuestros hermanos difuntos por nuestros familiares por nuestros amigos por todos los que hoy han partido a la casa del Padre que Dios Padre de bondad en su infinita misericordia perdone de sus pecados y los tenga gozando en su Rey roguemos al Señor Dios Padre de bondad en tus manos encomendamos nuestras intenciones atiende con bondad por Jesucristo nuestro Señor por favor siéntense presentamos nuestras ofrendas antes de cantar en los vectorios le voy a presentar algo trágalo Jesús la copa una hermana me regaló hace cuatro días esta copa lo trajo de Roma así que lo vamos a estrenar hoy para celebrar la Eucaristía mire hermoso y yo usted sabe si yo pido no es para mí a mí no me interesa porque usted me da a mí me invitaron una vez una misa por allá donde la hermana del camino creo y me enamoré de un Cali así y la hermana se dio cuenta usted se enamoró del Cali no si le dije así hecho el pobrecito si pero valió la pena poner cara de méndigo ustedes pues en la mansión tienen de madera ya pues tienen como yo exagero ya tienen el otro día celebrando de madera salió un bicho borracho a los tres días el aire me trajo un Cali que tenemos cada mañanita de lunes a sábado celebramos con ese después de un mes de eso hay una hermana me trajo otro Cali también de Roma ese sí que lo tengo guardado hasta que yo me muera y hace cuatro días llegó una hermana le traje un Cali este lo voy a celebrar el domingo porque me toca consagrar si no consagraba hasta el otro domingo que me tocaba la cara de esto ya tenemos tres copas bendito sea el Señor un aplauso para esta familia el Señor derrame sus bendiciones toda esta familia yo le dije que Dios te bendiga te vuelvo porque yo no tengo nada yo le canté oro ni plata no tengo malo que tengo te doy lo sabes del canto pónganse de pie antes de la consagración cantemos oro ni plata no tengo malo que tengo te doy en nombre de Jesucristo levántate otra vez oro ni plata no tengo no tengo amén 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 está ahí nomás y ahora siéntese ahora cantemos para entrar a la consagración cantemos a ti no tengo la pena la adoración a ti Escógeme y úsame Para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Para ti, Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Me entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Y en sacrificio vivo Te doy todo mi ser Oré, hermano, para que de sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos que lo ruego y ofrenda de nuestra pobreza Te conmueva, Señor Y al vernos desválidos Sin mérito propio Acude con pasivo en nuestra ayuda Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación Darte gracias Siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro A quien todos los profetas anunciaron La Virgen esperó con inefable amor de madre Juan lo proclamó y apróximo Y señalándonos después entre los hombres El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando lleguemos Velando en oración, cantando su alabanza Por eso con los ángeles y arcángeles Con todos los coros celestiales cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Porque grande es Él Oh, 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 sana en el cielo Oh, 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 sana en el cielo Dios del Universo Oh, 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 sana en el cielo Porque grande es Él Bendito es, bendito es el que viene Bendito es, bendito es el que viene Bendito es, bendito es el que viene En nombre de Dios Oh, 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 sana en el cielo Hosanna en el cielo, oh 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 oh, Hosanna en el cielo, oh 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 oh, Hosanna en el cielo, porque grande escén, porque grande escén. Santo eres en verdad señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote la gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo toma y cometo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo que Abelacena tomó el cali dándote la gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toma y bebe esto de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace esto en conmemoración mía Él vive Él vive Él vive Él vive vive Vive, vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora la memoria de la muerte y restauración de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de Villa Alcalde y de salvación. Te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuánto participamos del Cuerpo de Cristo? Él vive, cantemos, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Solo ustedes, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Sergio, con el maestro de la orden, el Fray Bruno Cadore, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Hoy el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz, hermano, el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz, hermano, el Señor resucitó. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría, de gozo y de paz, hacemos los brazos y daremos al todo, poderoso, que le damos una gracia especial en nuestros corazones, nos vamos preparando para celebrar la noche de paz, no, noche amargada, ¿no? Dígamosle, Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy El libro de todos los males Señor concedió la paz en nuestro día Para que hoy aporte misericordia y vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz deja mi paz hoy No tenga en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme tu palabra conceda la paz y la unidad Tu que reina por los siglos de los siglos La paz del Señor sea siempre con nosotros Abrazo a tu hermano De serle más paz Voy a prepararnos para la noche de paz Dígale Amén Tomado de la mano con el yo voy Tomado de la mano con el yo voy Tomado de la mano con el yo voy ¿A dónde vas? Tomado de la mano con el yo voy Tomado de la mano con el yo voy ¿A dónde vas? Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano como en la suya Dale la mano a tu hermano Yo te llevo a tu hermano con el yo voy Yo te llevo a tu ser amigo Yo te llevo a tu ser amigo A un lugar que dueña conmigo Donde todo es más alegre y más feliz Tomado de la mano con el yo voy 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 ¿A dónde vas? Cordero de Dios ten piedad Cordero de Dios ten piedad Cordero de Dios ten piedad Y ten piedad Cordero de Dios, ten piedad Cordero de Dios, ten piedad Cordero de Dios, ten piedad Y ten piedad Cordero de Dios, danos paz Cordero de Dios, danos paz Cordero de Dios, danos paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso lo he invitado a esta comunión. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero la palabra tuya va a estar para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos prepare para la vida. Amén. Mírenme, los ministros, allá lo graban y nosotros vemos después. No le hagan con el cuerpo de Cristo un gravato en la frente del hermano. Déjale directo, si está lejos, que no saque la lengua del pobre así. Denle la palma de la mano, ¿no? Amén. Cantemos. Ahí, en la Eucaristía, Está en tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, su sangre, me da vida, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra corona. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. Señor, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre, pues es el cáliz de tu sangre, que me ayuda a vivir. Tu cuerpo vivo, tu cuerpo vivo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, me da vida, Señor. Cuando salió, puede comprarlo ahí, tres reflexiones sobre el nacimiento de Gris, tres enfoques distintos, ¿no? Está allá afuera. Lo que no he podido conseguir, aquí, el encuentro, esta página está todo lo que ha pasado aquí, allá afuera. Y por último, para que no tenga almanaque escandaloso en su casa, compre, pues, el de la mansión, miren, los dos padrecitos ahí. Ninguna pelota hay aquí, mostrando nalgas. compre, pues, lleve a su casa, regale a su vecino, ¿no? Allá, todo es allá huera esto, ¿no? Y hay oraciones. Comenzamos de mañana. Acá hay una hermana especial que ora de nueve a doce y de dos y media a seis de la tarde, aquí en esta columna allá, donde está ese imagen que orando hay ahí. Venga, ¿quién no necesita oración? ¿Quién no necesita un consejo? Si ella no puede, hay un padrecito allá en el confesionario de lunes a viernes, hay un padrecito todo el día, hermano. No, venga. Tenemos que las hermanas que oran allá. Tenemos especialistas en matrimonio, para los que ya están dejando a su mujer con cuatro hijos, por otra que no tiene hijos, dije, ¿no? Y a veces al revés. El otro día dejando un marido a su esposa que tenía un hijo, se metió con una vieja que tenía siete hijos. Al revés, todos somos atravesados, ¿no? Yo le dije que quería pues seis más y usted no tuvo más, pues le dije. Y la viuda tenía siete hijos, la dejó a la que tenía una a su propia y se metió con la viuda con siete hijos, ¿no? Macho el hombre hacese el cargo de siete, ¿no? Será mucho amor, no sé ya yo eso. Bueno, que hay para todo allá acá. Venga, hermano. Venga, ore. A ver, este... Serapio. Serapio tiene un aviso. Hermanas y hermanos, hemos comenzado, aunque todavía no completos, con la adoración perpetua. Invitamos todavía a todos los hermanos que se animen. Hay muchos hermanos, somos muchos aquí en la mansión, no se han anotado todavía, no se están animando. Necesitamos cubrir las 24 horas del día. Hermanos, esta semana debemos llenar, si no vamos a ir con vacíos. Las personas que se han inscrito ya están viniendo a la adoración en la noche, en la tarde, en la mañana, ya estamos en la adoración, pero falta todavía. Animémonos a contemplar al Señor sacramentado. Hermanos, la secretaria tiene la lista, o si no, preguntan por mí, en el rato que quieran anotarse, yo tengo la lista igual y anotamos. Animémonos, esto será una bendición grande para nosotros, para ustedes, pero también para nuestro centro de evangelización. Entonces, hagamos un esfuerzo, animémonos a contemplar al Señor sacramentado. Que esta semana ya no tengamos vacíos, sino más al contrario, que esté verdaderamente ya la adoración perpetua. Les animo, hermanos. Y otro aviso. Aquí está el hermano en poca palabra, ¿no? Bueno, a mí me vino el otro día una periodista. Padre, ¿qué dice sobre el aborto? ¿Qué quiera que diga? Le digo, y usted es casado cuando tiene cuatro hijos, y ahora está en contra del aborto. ¿Y por qué no lo abortó esos cuatro hijos? Le digo, y se vuelve brava. A ver, que poco, sin política, corto, a ver. Gracias, buenos días. Buenos días, pertenezco a la comunidad Milagro de Canadá de aquí, de Matrimonios y Familias. Estamos en el kiosquito terminando la celebración para pedirles de todo corazón que defendamos la vida a través de la firma de los libros que se están recolectando para que sea reconsiderado el artículo 157 que despenaliza el aborto. Con mucha fe, mucha oración y con nuestra firma, Dios nos va a poder ayudar a que podamos defender lo más preciado que es la vida. Vamos a estar en el kiosco esperando para que todos puedan ejercer su firma. Muchas gracias, Padre. Amén. Pónganse de pie. Vénganse para acá. Traigan su... Lo voy a bendecir. Cuiden su cartera. Cuiden porque también vienen picaritos. Vienen. Ahora acá la hermana, la comunidad de la hermana salesiana, misionera ofrece, Enrico Queque, artesano. Agradecemos. Ellas están afuera, hermano. Si compras dos, me da uno para la mansión. Amén. Vamos a orar ahora. Oremos. Alimentado con esta eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión del sacramento nos dé sabiduría para sobrepesar los bienes de la tierra amando intensamente a los del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Un aplauso para el conjunto. Mejoraron, ¿no? Cuando comenzaron a cantar, cantaban para ellos y usted sonso, le miraba así. No cante para ustedes, cante para el pueblo, le dije. ¿Sí o no? Eso yo le recalco siempre, cante que el pueblo cante, no es que ustedes... Y ellos así. Acá venimos a alabar a Dios. Depende del conjunto cómo canta también, ¿no? Si no, usted va a mirar como opa, ¿no? Oren por nosotros. Le digo que oren, no le digo que me traiga regalos. Si tiene, pues me trae también, ¿no? ¿Cuál es el problema? El martes, con el Padre Pastor cumplimos 29 años de vida sacerdotal. el martes. Nuestra señora de Guadalupe, el martes, celebramos con el Padre Pastor. A los dos no parió la Santa Más de Iglesia. Por eso es que me confunde con el Padre Pastor. Padre Pastor, Ave María, pues yo no puede, le digo. No parió la imá, la madre, pero es el más feo que yo, le digo. Padre Pastor, pues me dicen, ¿no? La cara de ustedes. Sean felices. En la noche tenemos la celebración a las siete y media otra vez. Que Dios derrama su rica bendición, su radio capo también, que es un medio que transmite, hermano, y lo hace gratuitamente. A salir, ayúdenos. Ustedes que mantienen este lugar bendito y sagrado. Allá hay queque, hay queque de la monjita, ¿no? También hay boletín y hay el manaje de mancioneros. Compre y saca todas esas pelotas que tiene. Amén. Que el Dios Todopoderoso derrame su rica bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mientras cantamos, va, yo le rocio con agua bendita que Dios lo bendiga. ¡Arriba esa palma para el Señor! Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca, yo edifiqué, era que esto la roca, era que esto la roca sobre la que yo edifiqué, yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca, yo edifiqué, era que esto la roca, era que esto la roca sobre la que yo edifiqué. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Paseame, Nazareno, Nazareno, paseame. Paseame, Nazareno, Nazareno, paseame. Y cómo se canta, con poder, Con poder, Cristo, y a su nombre, Gloria Con poder, con poder, Cristo, y a su nombre, Gloria Pasea de Nazareno, Nazareno, paseate El Cristo que se lava aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se lava aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que se lava aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se lava aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine